La diferencia es la falacia. Que la diferencia es la falacia porque ustedes lo que están peleando es quedarse y adjudicarse proyectos y expresiones culturales incluso a costos políticos de la identidad que dicen profesar. Así que no es verdad. Primero no es verdad que no tengan responsabilidad en los resultados sino que es absoluta. En segundo lugar se quieren hacer cargo de los aciertos y no han tenido ninguno, al contrario. Si fuesen aciertos no estaríamos en la situación que se está. Así que si el poder lo administran ustedes y el poder nos ha conducido a esto evidentemente lo administran mal.